Y pone los pies sobre la tierra, pero ya viene juntamente con la iglesia. ¿Amén? ¿Se quedó entendido? A ver, en la primera, ¿cuál fue? En el arrebatamiento, ¿a dónde llega Cristo? En el arrebatamiento, Él nos recibe, dice, en el aire. Y en la segunda venida, Cristo viene y pone sus pies sobre la tierra porque va a reinar en el reino milenial y por ende, pues, con la iglesia, las bodas del Cordero. Son las fiestas de las bodas, perdón, las fiestas de las bodas. Si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 6, que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación. ¿El caso de la qué? De la tribulación. Ok, yo quiero que me ponga atención aquí. Con los textos que yo le di, hay gente que está tomando los textos de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 21, de Apocalipsis 6, que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación. Y lo están tomando para adjudicarle a la iglesia esos eventos. Vamos a seguir. Hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos. Escuchen. Que aparece en el versículo 31 de Mateo 24. Vamos a abrir nuestra Biblia a ver si es cierto. Mateo 24, 31, ¿qué es lo que dice? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí vamos a ver algo bien especial. ¿Quién cree usted, lo voy a enseñar creo más adelante, pero ya, ya, ya quiero lanzar esta pregunta. ¿Quién cree usted que nos va a levantar o quién nos va a levantar el día del arrebatamiento? ¿Quién nos va a levantar? Le voy a adelantar un poquito más. Recuerde que al ser levantados nosotros, al estar vivos, y también los muertos, necesitamos una transformación. Le estoy dando pistas para que me sepan contestar. ¿Quién cree usted que nos va a levantar? ¿Quién nos va a levantar en el arrebatamiento? No me conteste, espérense. Vamos a leer otra vez. Vamos a leer otra vez el texto que he leído. ¿Ok? Mateo 24, versículo 31. Dice, y enviará a sus... ¿A quiénes? Ángeles. Y enviará a sus... Ángeles. Nuevamente, ¿a quién va a enviar? A sus ángeles. ¿A qué? Con gran voz de trompeta. ¿Y qué van a hacer los ángeles? Y... Juntarán. Juntarán a sus... Escogidos. Escogidos. De los cuatro vientos de la... Desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero... Pero para poder dar una respuesta, yo sé que quizá alguno de ustedes pues está un poquito perdido porque quizá no ha leído todo Mateo 24. Mateo 24, versículo 3, el tópico de arriba dice, la señal de los tiempos y el fin del siglo. Más para acá adelante, el versículo dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiré de guerra y rumores de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que vendrán, el versículo 15, habla de la gran tribulación, ¿verdad? El versículo 15, porque dice, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos venimos al versículo 31, fíjese, está hablando de qué, de la gran tribulación, de la gran tribulación, no se pierda, estoy leyendo así a grandes rasgos para que vea de lo que estamos hablando, de la gran tribulación. Entonces dice, el versículo 31, y enviará a sus ángeles, ¿para qué? Con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿De qué escogidos se está hablando? ¿De qué les pregunté? ¿Qué es el tema principal? La gran tribulación. ¿De qué escogidos se está hablando que estos ángeles van a ir a recoger? Los fieles de la iglesia, los nacidos de nuevo. A los que quedaron. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos enseñando, escuchen, estamos enseñando que esta escuela dice, que esta escuela dice, que el versículo 31 de Mateo 24, y por ende Mateo 24, está indicando que habla de los que van a ser arrebatados. Pero le voy a dar una clave, a los arrebatados, aquí va la clave, lo va a levantar y transformar el Espíritu Santo, porque es el que tiene el poder para transformar nuestros cuerpos corruptibles en incorruptibles. ¿Ok? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es el que tiene el poder. Los ángeles no tienen poder para hacer dicha transformación en nosotros. Es Dios el que hace la transformación. Entonces, si aquí me está hablando, que el Señor enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos a un extremo del cielo hasta el otro, dice que los juntarán. O sea, cuando habla de que van a ir, van a juntarlos, pero los ángeles los van a tomar. Oiga, escuche. De cuerpo a cuerpo los tomarán y los llevarán a algún sitio, porque está hablando de la gran tribulación. Y cuando habla de escogidos, sí habla de escogidos de Dios. Sí está hablando de escogidos de Dios en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuáles son los escogidos? Son aquellos que no se dejaron, ¿qué? Sellar. Son aquellos que por causa del mensaje del reino, a causa de los dos testigos, que después ahí investigaremos quiénes son esos dos testigos, a causa de los ciento cuarenta y cuatro mil, de las diferentes tribus de Israel, estarán predicando el evangelio del reino. Esos escogidos, a esos son los que les dicen, no, 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 bajen de la azotea, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto otro. Hay cuenta que dice, huyan, porque la gran tribulación estará en su mero apogeo. Y dice la Biblia, a causa de los escogidos, si no fuese por los escogidos, el tiempo no sería acortado. Pero por causa de los escogidos, el tiempo es acortado. Ahora, ¿de qué escogidos está hablando nuevamente? ¿De los arrebatados? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Es precioso el estudio! Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Ya se lo he dicho. Ya les dije, ahí está una clave, ahí está una clave. Los ángeles toman. A mí no me enseña la Biblia que cuando yo sea arrebatado, me van a tomar ángeles. A mí me va a transformar el Señor y yo. Dicen por ahí, patitas, ¿para qué las quiero? Ahí van a ser, no sé, no van a ser alas. Poder de Dios, ¿para qué lo quiero? ¡Vámonos al encuentro de Cristo! ¿Verdad? Ok. Vamos a proseguir. Hay muchas cosas que hablar, que enseñar. Hay quienes alegan, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, basándose en el término a sus escogidos. Que aparece en el versículo 31 de Mateo 24, cuando hace referencia de la escogencia que llevará a los ángeles. Resulta que allí está haciendo mención, mención, es al remanente que aceptó la predicación del evangelio del reino, en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué lo sabemos? Pregunta. Por la sencilla razón que a la iglesia la levanta el Espíritu Santo y los escogidos los levantarán o los juntarán los ángeles. ¡Aleluya! ¿Ya usted se va a volver un predicador? Ya cualquiera que me llame, hermano, ¿tiene alguien preparado para escatología? Hermano, dale y vayas por allá. Vaya y prediquen la palabra. Amén. Dice Mateo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 31. Pero aquí hay una palabra que hay que resaltar en el estudio. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, hermano. Lamentarán todas las tribus. Lamentarán las, oiga, tribus. Tribus. ¿Por qué van a lamentar? ¿Saben por qué van a lamentar? Porque van a ver el cumplimiento de que un día lo que predicaron los profetas, de que un día lo que predicaron aquellos hombres y siervos de Dios venía, es como lo que hoy acaban de decir ustedes. El arrebatamiento nunca se va a dar desde que me lo están prometiendo. Ay, yo no creo en esa tontería, dice mucha gente. Eso es falsedad. Y lamentarán cuando vean con gran poder y gran gloria al Hijo del Hombre. Cuando vean a aquel Dios Todopoderoso, a Jesucristo, al Santo de Israel, que viene a establecer el reino en la ciudad de Jerusalén. Y a reinar. Entonces ahí es donde lamentarán. Y podemos añadir ya después, y será, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando ya no hay más, ya no hay más. Porque una cosa es que se queden en lo que es el arrebatamiento, y muchos, y muchos que digan, bueno, yo no me dejo ensayar, yo obtengo salvación por obra, porque el periodo de la gracia se acaba a partir de cuándo? De cuando la iglesia sale de este mundo. Se terminó la gracia. ¿Por qué se terminó la gracia? Porque fue arrebatada la iglesia. La iglesia de Jesucristo es la que recibió el mensaje de salvación por gracia. Se va a la iglesia de Cristo, se acabó todo. Se acabó en el sentido de la salvación por gracia. Ahora quieres ser salvo, viene el periodo de la gran tribulación. Te va a costar, chiquito. Te va a costar. A precio de sangre. A precio de la propia sangre de uno mismo. O decapitado, o marcado. Decapitado. O recibe el mensaje. Por eso la Biblia dice, a causa de los cogidos, el tiempo se cortará. A causa de ello. Porque, hermano, si ahorita usted dice, ay, la guerra. Ay, qué falta la situación. Estas son, ¿qué fue lo que le dije que eso eran? Los principios de dolores. Los principios de dolores. Pero usted no quiere estar en la gran tribulación. Donde una expectación de terror, hermano. Terror. Hay una enseñanza donde también habla que aún demonios serán sueltos. Demonios serán sueltos. La gente buscará la muerte. Oh, muerte. Oh, monte. Cae sobre mí. Y no verán la muerte. Eso será. Hollywood de terror no es nada. No es nada para lo que viene. Para el caos mundial que viene. Así es que usted no ande con que, ah, yo voy a vivir la vida loca, como dice el cantante por ahí. Ah, sí, vive la vida loca. Al cabo, hay una segunda oportunidad en la gran tribulación. Yo, yo, yo me voy a recapitar. ¿Sí? ¿Sí? Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Bueno. Quedó entendido que Mateo 24, 30, 31, no, no, no está hablando del arrebatamiento, sino que de la segunda venida de Cristo y que cuando habla de los escogidos no está hablando de la iglesia, sino de aquellos escogidos que quedaron del remanente. De aquellos que están en la gran tribulación, esos son los escogidos, un remanente que quedan, que dijeron, bueno, yo no recibo la marca, yo estoy aquí y recibo el, eh, eso es el mensaje del reino. No es el, no es el evangelio de la cruz. Quiero que se, que sepan dividir eso todo. Ah, pero usted dice, hermano Leo, pero la Biblia dice que, que es maldito aquel que traiga otro evangelio. ¿Cómo usted está diciendo que es otro evangelio y que se va a predicar? Ah, cuando la Biblia enseña de que maldito guanatema sea todo aquel que venga con otro evangelio, está haciendo alusión a que traiga otro evangelio en contraste al de la cruz de Cristo para salvación. Para salvación. O sea, nadie de ahorita que venga y se levante y que traiga otro evangelio en contraste o contra o en contra del mensaje de salvación, pues, será maldito, anatema. Pero este mensaje, donde dice, y será predicado este evangelio, dijo el Señor Jesucristo, está haciendo alusión a que después de este mensaje de la cruz, vendrá el mensaje del reino. ¿Qué mensaje del reino? Que se predicará que Cristo establecerá el reino, ¿dónde? En la nación de Israel. ¿Amén? ¡Aleluya! Punto número dos. No hay bases bíblicas para apoyar dicha teoría, ya que las que utilizan no tienen nada que ver con el tema. Vamos a ver. Los fundamentos bíblicos que utilizan no hacen referencia a la iglesia, sino al remanente de judíos y gentiles que serán salvos en el periodo de la tripulación. ¿Se entiende? Que cuando habla de los escogidos, no está hablando de la iglesia, sino que está hablando al remanente de judíos y gentiles, que muchos dicen que es solamente judíos. Muchos dicen, no, solamente van a ser judíos, es el remanente. Pero bueno, vamos a seguir dando explicaciones. Bueno, nosotros estamos diciendo que al remanente de judíos y gentiles que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Romanos 11.25. De no ser así, habría un contraste, un gran contraste con las enseñanzas de Jesús y la de los apóstoles, perdón, que no hicieron mención del caso. Ejemplo, Apocalipsis 6, del 9 al 11. En este capítulo muestra al remanente de Israel que será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Voy a volver a repetir esa frase. El ejemplo está en Apocalipsis 6, del 9 al 11. En este capítulo muestra el remanente de Israel. ¿En cuál capítulo? En el capítulo 6, versículo 9 al 11, muestra al remanente de Israel que será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Cuando abrió, voy a leerlo, Apocalipsis 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura blanca. Ahí está, hermano. Ahí está. Vestidura blanca. Ajá. Como a nosotros nos enseñó que nosotros recibimos vestidura blanca, la novia está resplandeciente. Aquí con esta interpretación de una manera muy light, muy ligera, como menciona, se le dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahí está, hermanos. Ahí están. Pero fíjense, que deberían de ser muertos como ellos. Ahí están enseñando que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación y que eso que está hablando allí son la iglesia. Pues resulta que la iglesia para ese periodo ya se fue. La iglesia ya fue arrebatada. Por el hecho de que esa vestidura blanca no indica que es la iglesia del Señor. Porque, oiga, ellos van a ser, van a tener la justicia de Dios. Van a ser lavados con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Porque, ay, sí, porque tiene poder para limpiar pecado, etcétera, etcétera. Sí, ellos van a ser nacidos de nuevo, etcétera, etcétera. Pero, ¿saben qué es lo que no van a ser ellos? Iglesia. Porque la iglesia ya se fue. Mira, hermano, nosotros tenemos una dicha. La gente a nivel mundial no sabe lo que es ser iglesia. No sabe. No tiene el peso. No tiene la calidad. No tiene el entendimiento ni la seriedad de lo que es la iglesia de Jesucristo. De tal manera que, con todo, y que el pueblo israelí fue el pueblo escogido de Dios, y por más que sean israelitas, por más que sean judíos 100% y todo, con todo y eso, la iglesia tiene algo especial. Porque si ellos no se arrepienten, en este momento, para que pasen a ser, como lo que se conoce hoy en día, judíos mesiánicos, que son iglesias, los mesiánicos porque siguen a Mesías. O sea, con todo y eso, ellos no van a ser iglesia. ¿Y cuál es lo especial en esto? Lo especial es de que nosotros somos contados como la novia, y por ende vamos a ser la esposa. ¿Y cuánto más, verdad? ¿Se fija la importancia de ese vínculo de amor que el Señor desde el principio formó? Que no son las escuelas, que no son las iglesias, que no son las cosas que nos rodean en cuestión a cosas que se fueron creando durante los tiempos, sino que el punto principal que el Señor quiso enseñar fue la unidad con un hombre y una mujer. Que hasta dicho sea de paso, Él concluye el periodo de la raza humana en cuanto a nosotros, el plan de salvación. ¿Con qué? Con una boda. Con una unión por la eternidad. ¡Qué belleza! Pero, ¿quién le pone peso a lo que es iglesia? ¿Tú dónde eres? ¿Tú eres iglesia de Jesucristo? ¿La nacida no? Pues sí, ¿quién sabe? Siendo que nosotros debemos de sentirnos como cuando la novia, ¿con quién te hace casar con fulano? ¡Wow! Te hace casar con él. ¡Qué suerte te tocó! Y es muy guapo, y es muy lindo, y es muy atento, y yo sé que te va a ir bien, etcétera, etcétera. Y la novia se siente que, ¡ay! Anda en las nubes, y ya compró el vestido, y no me lo ensucien, y quiere arreglar aquí, quiere arreglar allá, dar lo mejor, porque quiere que la vean junto a su novio. Pero nosotros, a ensuciar el vestido, que al cabo, que Cristo viene. Sí, sí, Cristo viene. Y posiblemente en tu nacimiento nuevo, si fue, nació o no, ¡no vamos! Pero, todos pasamos por ahí, como dicen vulgarmente, por las armas. Con todo y de que seamos novia, va a haber lo que se conoce como el Bema, o Bima de Cristo, que es el Tribunal de Cristo. Donde algunas lágrimas, o muchas lágrimas, van a rodar por nuestros ojos, delante de aquel que un día fue aquí, nuestro abogado, que el día de mañana estará sentado como nuestro juez, y que ya no va a ser nuestro abogado, aquí estoy yo para perdonarte, aquí estoy yo para perdonarte. Claro, estoy hablando no para juicio, estará allá el abogado, no para juicio de condenación, pero sí para estar allí. ¿Qué hiciste con tu tiempo, tus finanzas, tu esposa, tus hijos, en tu trabajo? ¿Qué hiciste con la administración de todo lo que yo te di? Y se oye muy sencillo aquí, ¿verdad? Aquí se oye sencillo. Todo eso van a pedir, bueno, y ya seguimos, salimos de aquí, y seguimos iguales. Pero ya cuando estemos delante de aquel que el Apocalipsis lo describe, frente a aquel que tiene sus ojos como llama de fuego, donde quizá vamos a estar temblando, recordando, a cada uno de nuestros siervos de Dios que nos dijeron, esta plática entre usted y yo, donde nos dijeron que un día vamos a estar sentados delante del trono de Dios o de Jesucristo para que Él nos diga ¿qué fue lo que hiciste con tu vida? Por eso mi preocupación como ministro de Dios de predicarle y hacer hincapié en el nacimiento de nuevo porque después de su nacimiento de nuevo usted encuentra propósito de Dios en él o Dios le revela, le muestra el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que pueda dar cuenta de una buena mayordomía. Amén. Así es que hermanos, vamos a dejarla hasta aquí. Es muy bello estudiar la Biblia, es muy satisfactorio. Yo le invito a que siga estudiando, leyendo lo poco o lo mucho que usted escribe. ¿Por qué? Porque no se queda de la noche a la mañana. Retómenlo, retómenlo. Si usted tiene un teléfono, un smartphone, como se conoce, teléfono inteligente, pues estamos poniendo ya los videos por YouTube por Facebook y usted puede estar en su hora de lonche, media hora, voy a repetir comiendo, en el carro lo pongo y... Cualquier cosa pregúnteme, ¿cómo se llama aquella predicación que usted nos dio aquel día? Etcétera, etcétera. Pero usted ve la lista ahí y la estamos poniendo. Es necesario de que retomemos, aprendamos y también practiquemos lo que estamos aprendiendo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo bien? Muy bien. Vamos a hacer una oración, nos vamos a despedir y quiero avisarles que el día domingo vamos a estar aquí. Todo el que pueda llegar quizá una media hora antes, que yo trataré de llegar quizá hasta una hora para acomodar aquí, pues, bienvenido. Para que muchen la mano. ¿Amén? Así que oremos. Bendito Dios, en esta hora te damos muchas gracias. Recibe nuestra... nuestro agradecimiento, Señor, con todo el corazón por tu fidelidad, por tu paciencia al tratar con nosotros y irnos enseñando paso a paso. Te doy muchas gracias por estos momentos en los cuales podemos sentirnos en victoria y no sentirnos solamente, sino declarar y vivir en victoria, Señor. Puesto que de una manera posicional siempre estaremos en victoria y sabemos que de la manera posesional depende de nosotros día a día que no quebrantemos un principio y que nos mantengamos en tu palabra, Señor. Sabiendo que si estamos en tu palabra tú nos proteges de las acechanzas del diablo. Bendito Dios, tu palabra ha sido expuesta. Ilumínanos día a día a través de de tu Espíritu Santo, tu palabra en nuestro corazón y también ayúdanos a ponerla en práctica y a poder enseñar a los demás, Señor. Que el mundo pueda recibirla con amor, con alegría y el que no, Señor, ten misericordia de cada uno de ellos y trata con ellos, Señor. Sé tú revelando tu palabra. Te pedimos que nos despidas de esta tu casa pero que tu presencia siempre nos guardes en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. y amén. El Señor le bendiga.